No has de preocuparte que en el sitio yo estaré Dentro de un momento ya la lucha te paré Y la felicidad igual que ayer te traeré Mientras tanto espera que a tu puerta llamaré Amor, sí, bebé, amor, sí, bebé, amor Amor, sí, bebé, amor, sí, bebé, amor Y antes en tu vida de niña más no pudo ser Y yo te prometí de que te iba a querer Tus lágrimas con besos esta noche de secar Y ya nuestro amor tendrá el valor de eternidad Amor, sí, bebé, amor, sí, bebé, amor 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 No has de preocuparte que en el sitio yo estaré Dentro de un momento ya la lucha te no haré Y la felicidad igual que ayer ya te traeré Mientras tanto espera que a tu puerta llamaré Amor, sí, bebé, amor, sí, bebé, amor Amor, sí, bebé, amor, sí, bebé, amor Amor, sí, bebé, amor, sí, bebé, amor, sí, bebé, amor ¡Suscríbete al canal!